Aún tardamos mucho en hacer. Para los dedos pusimos madera con grapas y los hilos para que puedan moverse con más facilidad. Tiene dos lados, uno de llamo y uno del culo de celda. Diego lo dibuja muy bien y ayuda un montón con eso. Y los planos también, no solo la decoración. Bueno, este es el funcionamiento de la mano. Gracias. 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 Gracias.